¡Buena vibra! Actitud y buena vibra para empezar a cocinar. Como les dije, esta semana es la semana de las recetas saludables. Porque venimos de una semana de postres, de una semana de fiesta y llegamos así. No, un momento. Yo soy el antes. O sea, este es el antes de Juan Diego. Y este es el después. No. Ojalá, mi amor. Ojalá. Bueno, les voy a contar. Vamos a empezar la semana y les voy a enseñar a hacer desayunos, entradas, platos fuertes y postres durante toda esta semana. Hoy empezamos con el desayuno y esto es una pizza que hacemos con clara de huevo y vegetales. Ahí están los ingredientes para que los anoten de una vez. Tenemos unas seis claras de huevo. No boten las yemas, ya le voy a decir qué hacemos con las yemas. Tenemos media taza de brócoli, un pimentón rojo, un tomate, una cebolla puerro, un diente de ajo, dos cucharadas de cilantro, media taza de queso campesino rallado y sal y pimienta al gusto. Ojo, anoten todos los ingredientes porque hoy ustedes y nosotros, todo el equipo del desayuno, empezamos con esta dieta, empezamos a bajar esos kilos de más que tenemos y para eso son las recetas de esta semana. ¡Maravilloso! Juan Di, esa pizza tan fantabulosa, se podría hacer, digamos, la masita con coliflor ralladito, ¿cierto? Sí, sí. Ya después les podemos enseñar cómo se hace una masa vegana y gluten free, como la que vamos a hacer. Ay, haznosla esta semana, papi. De una, haznosla. Pero la idea de hoy es una pizza, por decirlo así, por el corte que vamos a tener y cómo se ve físicamente, pero realmente la masa va a ser clara de huevo. ¿Se hace en sartén o se hace en horno? Se hace en sartén. Hoy lo vamos a hacer en sartén. Importante que tengan sartén antiadherente o de teflón en la casa para que no se les... ¡Tapita, pita, pita loca! Pues te cuento que la cocinada de hoy y la de toda esta semana va a ser saludable porque venimos de una semana de postres en donde todos, todos, y no solo los que estamos acá al frente, sino todos los del estudio nos metimos una engordada bárbara. Entonces la idea de esta semana simplemente es bajar esos kilitos, pero con buena alimentación. Vamos a empezar a cocinar y lo primero que les voy a decir es el uso de las grasas. Ojo con las grasas polisaturadas. ¿Qué es eso, papi? Son grasas que se prensan en caliente o que pueden llegar a tener diferentes procesos en los que saturan mucho la grasa. Es decir, no es una grasa que está en su estado natural, sino que la pueden hidrogenar. En cambio, como por ejemplo, no es el aceite de oliva virgen. Exactamente. Pero el único aceite virgen que yo he oído es el de oliva o hay otros que también se llaman vírgenes. Hay aceites vírgenes de otros. Porque eso ya casi no se usa. Hay aceite de uva, hay aceite de aguacate, hay aceite de conco, que son aceites que son prensados en frío. Al prensar en frío tú no estás llevando al aceite a unas temperaturas altísimas. Les voy a hablar, por ejemplo, del aceite que usamos tradicionalmente, que no está mal usarlo, pero pues es para que vayamos viendo las diferencias entre un aceite y el otro. El aceite polisaturado es un aceite que, por ejemplo, en el girasol queman la semilla. Al quemar la semilla, la semilla queda con olor a quemado y queda con color quemado. Después de este proceso, ¿qué hacen? Le ponen unos químicos que quitan el olor a quemado y que le ponen el olor neutro y que quitan ese sabor a quemado. Ahí encontramos ya este aceite. Esto pasa porque el aceite se prensó en caliente, porque calentaron la semilla para prensarlo. Hay grasas muy buenas, muy buenas, que nosotros creemos que son malas, pero son excelentes lípidos, fuentes de lípidos que hacen que las uñas nos crezcan bonitas y que el pelo nos crezca bonito también. ¿Qué son los lípidos buenos? Por ejemplo, la mantequilla. La mantequilla es una muy buena grasa. Sí, que se ha satanizado tanto la mantequilla y la gente está volviendo a consumir mantequilla. Es una excelente grasa. El aceite de oliva, el aceite de uva, el aceite de coco, el aceite de aguacate, entre muchos otros que se prensan en frío, son excelentes para este tipo de cocciones. Ojo, las grasas no son sinónimo de engorde o de mala alimentación. Por el contrario, las buenas grasas funcionan muy bien también para el metabolismo. Entonces, tenemos aceite de oliva en el sartén. Ya lo tenemos calentando, lo tenemos a fuego medio y vamos a empezar a saltear nuestros vegetales en orden de dureza. Es decir, los que más se demoran en cocinar son los que primero ponemos. En este caso, ponemos el pimentón. Vamos a saltearlo un poco. Sonido sexy. Y le vamos a poner después el brócoli. Ojo, el brócoli está crudo. Ustedes no cocinan el brócoli antes en agua, no lo hiervan, porque no hay necesidad. Mira cómo lo corté de chiquito. Y pierde su cronchicito también. Exacto. Mira cómo lo corté de chiquito, lo vamos a poner ahí. Vamos a dejar cocinar eso un poco. Le ponemos sal. Qué estilo para poner la sal. O sea, es estilo hasta para la sal. Parece chiquito. Mira, ahora vamos a hacer un espacio y vamos a poner la cebolla puerro que corté en rodajas. ¿Por qué estoy haciendo el espacio? Porque esta pizza se va a cocinar al revés. Es decir, esta parte que estoy poniendo abajo, al voltearla, es la parte de presentación. Entonces, por eso, el orden de los ingredientes es tan importante. Ah, le estás poniendo ya como la decoración, cómo va a quedar. Exactamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a generar una caramelización en estos vegetales. ¿Por qué? Porque no los vamos a voltear. Todo el tiempo se van a estar cocinando por ese lado y cuando los volteemos van a ver que van a quedar dorados, deliciosos. Estas recetas son muy ricas. ¡Guau! ¡Guau! En serio, guau. Ponemos nuestro puerro. Y por último, vamos a poner el tomate que sí lo podemos poner encima. Mira, de esta manera. Ponemos el tomate por acá, otro por acá. ¡Ay, mira la toma cómo se ve bien! Sí, se ve bien. ¿Cierto? Sí. Este acá y este acá. No, yo tengo para descritar. No, qué delicia. Ahora, queso campesino rallado. Ajá. Lo vamos a poner alrededor. Este también va a dorarse muy bien y se va a despegar con una costra deliciosa. Puli. En este punto ponemos un poco de sal y un poco de pimienta. Mira, vamos con pimienta. ¡Ya! Y sal. Entonces, algo que también han satanizado mucho y se los voy a hablar acá es la yema de huevo, ¿no? Entonces, ahora todo el mundo está comiendo con... Solo clara. Solo clara, solo clara y solo clara. Ojo, solo comer clara está bien. ¿Por qué? Porque es que la yema de huevo funciona, pero no en las cantidades necesarias. Cuando nos estamos comiendo seis huevos, como lo vamos a hacer hoy, pues seis yemas no son tan recomendadas, ¿ok? Pero entonces las yemas no las van a botar, porque justamente esta semana les voy a enseñar otra vez cómo hacer una mayonesa con estas yemas. ¡Uy, qué delicia! Ojo, nosotros las yemas de huevo no las vamos a botar. ¿Por qué? Porque también son una excelente fuente de proteína y una excelente fuente de grasa. Entonces, esto lo dejamos a un lado y vamos a hacer mayonesa. Claro, también en la casa dicen la mayonesa engorda. Claro, la mayonesa engorda cuando usamos ingredientes industriales, cuando usamos ingredientes procesados. En este tipo de mayonesas nos va a ir muy bien, nos va a funcionar muy bien. Entonces, las claras de huevo las vamos a poner acá. ¿Sigue a medio el fuego, papá, todo el tiempo? Sigue a medio y así se va a quedar. ¿Y no las bates? Nada, nada. Sin batir. Ahí están, mira. Ponemos las claras. ¡Qué delicia! Y ahora simplemente vamos a tapar y vamos a dejar que se cocine. Una vez esté cocinado y una vez ya esté toda la clara cocinada, simplemente lo vamos a voltear, lo cortamos como una pizza y lo vamos a presentar. Mi amor, ¿y al ponerle la tapa lo que haces es que se cocina la parte de arriba? Se ayuda a que la parte de arriba se cocine con el vapor que se está generando. Exactamente. ¡Guau, guau, guau! Ya estoy que le meto la muela a esa vaina. Y van también, ¿cierto? Véalo, sí. Vamos a callar. No sé, hay algo raro hoy. Está muy tieso. Está muy tieso. Hoy vino, vino, es que está además, tiene espasmos y todo eso de tanto bailar en el carne. Ya falta un cuarto, por ejemplo, ya falta un cuarto. ¿Quién se comió ese cuarto? Se demoraron mucho en darme paso. Se demoraron mucho en darme paso. Tanto que se comió un pedazo ya, vea. Se comió un pedazo. Míreme esta belleza. Yo quiero saber cómo quedó esa pizza y todos los plebientes también. Les voy a contar, les voy a contar qué fue lo que pasó. Dejamos la pizza ahí, como les dije, la tapamos. Una vez abrimos y vimos que ya estaba completamente cuajada toda la clara de huevo, la volteamos encima de una tabla. Esto, como les dije, la parte de abajo, que es la parte que se doró, iba a ser la parte de la presentación. Ahí ustedes pueden ver lo que les decía de la caramelización de cada uno de los vegetales. Y por último, le vamos a poner un poco más de queso campesino fresco encima. Ay, rico, delicioso. ¿Cierto? Y saludable, es muy importante. Entonces, yo les prometí recetas saludables para esta semana porque estábamos muy... Sí, pues aquí está el antes y el después. Golosos. Sí, estábamos muy golosos. Después. Ya nos dimos garra la semana pasada comiendo postre aquí. Mira, un poco de cilantro fresco que se lo ponemos al final para que no se vaya a oxidar en la cocción. Y yo tenía por ahí una espátula, vean acá. ¿Qué quieres, amor? Acá está. Ahora, entonces, vamos a poner nuestros pedacitos de pizza de desayuno, vean. Ahí está. A mí me invitaron a desayunar. Ahí está tu desayuno. López, ayúdenme a llevarle eso a nuestros invitados. Con cubiertos, con cubiertos, con cubiertos, cubiertos, cubiertos. Ya te los pongo, llévales si quieres, yo se los pongo. Para ustedes que vieron la receta y tienen alguna duda o de pronto se pegaron un poco tarde del desayuno, pues nuestras recetas las encuentran todos en la página web del canal. Si hay algún ingrediente que no conozcas, pues úsalos que tengas en la casa. Si no tienes pimentón, sino que tienes berenjena o tienes calabacín, pues úsalo. No se trata de seguir la receta al pie de la letra, sino que sigas la técnica y la puedas hacer a tu forma. Acuérdate que acá en el desayuno nosotros cocinamos con el alma y para el alma.